Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir revisando juntos el caso de Sergio Aguayo que complica e implica muchas situaciones. La primera situación es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dispuesta a traer este caso, lo cual es una buena noticia pero como dependemos de nuestros queridos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues habrá que marcar la pauta sobre esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación esencialmente lo que revisa es la constitucionalidad o la no constitucionalidad de un acto requerido, en este caso el pago por daño moral de Sergio Aguayo de cerca de 10 millones de pesos. Este asunto, este asunto del que estamos comentando desde hace varios días es completamente anticonstitucional, o sea no forma parte de la constitución, ya se quitó de la constitución el hecho de que puedas ser acusado por difamación, algo que hay un interés de que regrese este asunto marca un precedente que pues simple y sencillamente es un precedente muy peligroso y marcan también una pauta a seguir en el entorno de lo que pues muchas, en muchas ocasiones pueden ser atentados a la libertad. Bueno, el hecho es que según las leyes mexicanas que tienen que ver con estos temas la opinión no puede ser motivo de una sanción, una opinión, porque la opinión como tal pues depende de cada quien, depende de cada persona, yo puedo opinar diferente a ti y esa opinión diferente a ti no debe de ser motivo de ningún tipo de difamación, denuncia o cuestión por el estilo. No sé si algunos de ustedes recordarán el caso de Javier Alarcón, el comentarista deportivo que demandó a una publicación, en este caso TV Notas, por una nota que escribieron y unos comentarios que se hicieron en el entorno a la figura de este comentarista deportivo Javier Alarcón, que logró ganar la demanda y en este caso se le pagó una cantidad de X por este asunto, es decir, no porque lo diga un periódico, no porque lo diga un medio de comunicación no porque lo diga inclusive internet, que lo diga yo, quiere decir que es cierto o sea, eso quiero que quede claro. Número dos, sin embargo la opinión, la opinión no puede ser motivo de ninguna querella de este tipo la opinión, entonces yo opino que, bueno pues yo opino que la situación es esto ahora, si dentro de lo que es una información hay algunos asuntos que no son ciertos una afirmación que no es cierta, bueno pues entonces si se pudiera demandar pero como eso no ocurre durante la opinión, a menos de que yo esté mostrando datos que no son ciertos o que me estoy basando en algo que no es cierto Total que seguimos el caso de Sergio Aguayo porque puede marcar un mal precedente y espero que esto de alguna manera se solucione pues como debe de ser por el lado de la justicia La columna del académico Sergio Aguayo en contra de Moreira es la más cara de México 10 millones de pesos demandados por opinar y por informar dijo en conferencia de prensa la abogada de una organización que se llama Propuesta Cívica expresó que la demanda de Moreira en contra de Aguayo es un perfecto ejemplo del uso indebido y abusivo del derecho civil para inhibir la libertad de expresión de acuerdo con este abogado de Sergio Aguayo estamos ante un acoso judicial pocas veces visto en el que hubo dolo y corrupción para amedrentar y censurar a este hombre que es académico, comentarista, opinólogo, columnista bueno pues como lo quieras calificar El caso de demanda en contra de Sergio Aguayo no solo está plagado de irregularidades sino que refleja una dualidad operativa en el Tribunal Superior de Justicia en este caso de la Ciudad de México Por un lado las peticiones de Moreira han sido resueltas de manera expedita y por otra parte la resolución de asuntos de la defensa de Aguayo atraviesa por una situación de aplazamientos y letargos Entre las irregularidades está que el magistrado que revivió la demanda de Moreira en contra de Aguayo y aquí viene su nombre aplicó disposiciones derogadas para motivar el caso a favor del exgobernador de Coahuila y ojo con esto El magistrado no solo torció el derecho y se encuentra en un claro conflicto de interés ya que en 2017 el hermano de Humberto Moreira el entonces gobernador de Coahuila Rubén Moreira le otorgó al hermano del magistrado una notaría pública en Saltillo También actuó de manera indebida al continuar con un proceso de demanda que además de atentar contra la libertad de expresión exige un resarcimiento por presuntos daños morales que excede las disposiciones legales de la materia El abogado refirió que mientras la defensa exige el pago de 10 millones de pesos por un presunto agravio causado por una columna de opinión las disposiciones legales vigentes establecen una sanción económica máxima de 25 mil pesos El magistrado habría errado en su actuar al admitir el proceso de demanda obviando los mecanismos de excepción que existen en las distintas disposiciones legales Aquí estamos hablando de la Ciudad de México De acuerdo con todos estos asuntos y estas organizaciones Existen mecanismos como el derecho de réplica y rectificación que deben ser de aplicación obligatoria y previas de cualquier demanda por daño moral Se brincan las excepciones de la ley de manera dolosa, corrupta y punitiva También acusó de que en este caso existe una valoración inadecuada sobre el trabajo periodístico ya que para que las autoridades determinaran que hubo abuso en la libertad de expresión primero debieron distinguir si se trató de una investigación o de una columna de opinión ya que las opiniones en ningún caso, en ningún motivo pueden ser criminalizadas o judicializadas El magistrado interpretó y aplicó de manera doloso e inadecuada el estándar de malicia efectiva Este estándar tiene que ser aplicado a géneros periodísticos de información que por su propia naturaleza implican un contenido de hechos y en el caso concreto de Aguayo se trata de una columna de opinión que tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación el estándar de malicia efectiva solo puede aplicar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas o juicios de valor también señalaron de que realizó este magistrado realizó una interpretación errónea mismo que establece que los límites de la crítica y el escrutinio público siempre serán amplios tratándose de personas con proyección y actividades públicas sin atender el sentido correcto el magistrado decidió que en atención al sistema dual el periodista no debió criticar la detención de Moreira en España ni generar juicio ni opinión de un funcionario como gobernador de Coahuila concluyendo que la columna violaba la presunción de inocencia un argumento falaz o equivocado toda vez que el autor de la columna comunicó un hecho cierto y noticioso bueno pues ahí están más o menos a grandes rasgos todos estos asuntos que no dejan de ser graves por todo lo que implica la posibilidad de que esto se convierta en un precedente que no lo debemos de permitir quiero que quede claro en las leyes mexicanas opinar opinar y lo están diciendo los abogados lo estoy diciendo yo porque me consta que una vez fui demandado y señale lo señale muy claramente una opinión una opinión no puede ser motivo de un ejercicio penal si yo digo quizás una información errónea basándome en algo bueno puedo ser demandado pero como un dato informativo pero mi opinión no mi opinión y la tuya y la de cualquiera de nosotros no puede ser motivo de una acción penal eso es lo que quiero que quede claro y que estamos defendiendo en el caso de Sergio Aguayo en el caso de Sergio Aguayo que es el que quiero que quede claro pero bueno no puede ser